Sí, 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 sí. ¿Puedes tocar algo cubano ahora o...? Ah, o qué. Algo que te gusta, tío. Canto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. Canto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. Cuando Juanita y Chan-Chan, en el mar se guían arena. Cómo sacudir, que si ven a Chan-Chan, lena o la pena. Lena, penita, pena. Tanto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. Canto cerro, voy para Macané. En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Pena, penita, pena. Tanto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. Camina. Tanto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la barita, y así no puedo llegar. Pena, penita, pena. Tanto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. Tanto cerro, voy para Macané. Llego a cuento, voy para Macané. ¡Llego a cuento! ¡Gracias!